Raffi Dreams Sin prisa No ocupo te sale para despejar la mente Y no me preocupan lo que pienso los corrientes Con la frente en alto y nadie le hacemos daño Ya tengo vendido todos los meses del año Y voy chambeando Multiplicando Todos ellos Los que me cerraron puertas Se los dijeron Nos veremos a la vuelta Ahora dice un viejo usted Ponga la regla No hay problema Me la rifo un tiempo allá por Tejas de Polleros Aquí en California fue donde pensé de asilo Ni como olvidarme de que la perra y macizo Más dura ocasión me he tocado besar el piso Y aquí sigo Soy el mismo En mi cuerpo traigo un pasaje muy importante En mi pensamiento los consejos de mi madre Voy en una rato con rumbo pa' la montaña Pa' despabilarme voy y pego la ruteada Con mi raza de confianza Con mi raza de confianza Ya saben que estoy al tiro Mi plebada De shown Tres 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 Nicole Tres 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 Gracias por ver el video.